¡Vamos con este y todo! ¡Cantamos! Y tratamos de tomar este momento como una distensión y un esparcimiento. Ustedes cantan, a ustedes les gusta. Ustedes son muchachones. Vamos a ver, junto a mí, a ver. ¡Vamos! 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 Con Toribamba, armé la impronta, iluminando hacia el costado imaginario El encuentro, vengo roqueando desde hace tiempo Soñando siempre una canción para animarte Y dar caliento, la melodía quiere llevar, lo bueno indigno de estar contenta Un buen descanso, dando el sofá, el abrazo fraternal de un amigo Coge a la voz de San Juan Dato, pa' que de un salto dejes la falopa Y el empuñecido, el reedilla, atajimándome en la tajareta Día de un hijo, eh Darme a sed, pan, agua y vino, eh Darme a sed, pan, agua y vino, eh ¡Sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! Hijos del brazo, da torcido, de dónde nace esa intención Tanto de andar, sigue vallado Y guiuje al barrio, donde nacimos Mira a tu lado todo, todo Con lo que crees Mirado vivo, lejos de la ciudad Bajo el sol, compartiendo el cambio ¡Ari, Ari, Ari! ¡Ari, Ari, Ari! ¡Ari, Ari, Ari, Ari! ¡Ari, Ari, Ari, Ari! ¡Torripampa es! ¡Torripampa es! ¡Torripampa es! ¡Suscríbete al canal!